Dile que procure regresar a mi, y que sea pronto ya Porque solamente su amor, puede hacerme feliz Dile que vivir sin ella no es vivir, y sin su amor no podría ser yo feliz Amor, eres tu la cura de este mi gran dolor Amor, esta herida crece más No quisiera más vivir, y al pensarlo duele más al saber que te perdí Porque nadie más que tú, sabe dar lo que en la vida nunca sentí Amor, eres tu la cura de este mi gran dolor Amor, esta herida crece más No quisiera más vivir, y al pensarlo duele más al saber que te perdí Amor, porque nadie más que tú, sabe dar lo que en la vida nunca sentí Amor, eres tu la cura de este mi gran dolor Amor, es tu la cura de este mi gran dolor Amor, esta herida crece más 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 Gracias.